Vamos a saludar, creo que ya lo podemos ponchar, creo que ahí lo tenemos en conectividad, perfecto. Lo tenemos a Zahid Chaya, que es director del estudio de medios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Zahid, ¿cómo te va? Buen día. Carlos Mosque, te saludo aquí desde Olavarría. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Está bien la presentación, Zahid? ¿Dijimos bien el rótulo, sí? Sí, sí, sí. Soy profesor del área de estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral y dirijo ahí el centro de investigaciones vinculado a Medio Oriente de la Universidad. Bueno. Así que muy bien. Perfecto. Te hemos visto, Zahid, en estas últimas horas por todos los medios del ámbito nacional. Estás ahí siendo bastante consultado, ¿no? Y bueno, son momentos muy críticos para la región, ¿no? Claro. Estamos en un momento frente al cual, creo que en el momento que todos teníamos, la posibilidad de la regionalización era una posibilidad que ya se había abierto el propio 7 de octubre, ¿no? Claro. Después de lo que pasó el 7 de octubre, estábamos esperando un derrame del conflicto al resto de la región. Habíamos visto que, en principio, era un conflicto a baja escala, fundamentalmente, entre Hezbollah e Israel, en la frontera, digamos, del sur del Líbano, o del norte de Israel, hasta que, bueno, vimos que en los últimos días Israel levantó el tono, comenzó a bombardear, bueno, en diferentes zonas de Beirut y su conurbano, y también otras ciudades del interior. Y bueno, realizó algunas incursiones por tierra, asesinó al líder Hezbollah, esto generó una respuesta por parte de Irán. Bueno, estamos en un contexto muy difícil que, la verdad, es el peor escenario posible. Bueno, siempre se puede estar peor, ¿no? Claro. Pero bueno, este era el escenario, digamos, más temido, el hecho de que la guerra se convierte en una guerra regional. Claro, claro, tal cual. Zahid, yo te pediría, para nosotros, que estamos alejados un poco de esta situación, que nos lleves un poco a la historia de dónde comienza esta rivalidad, que, bueno, ha escalado hasta lo que tenemos en el día de hoy, con estos bombardeos, con estos ataques de un lado y del otro. ¿Cómo empieza a generarse este conflicto entre estas dos naciones? Mirá, entonces, hay dos grandes leyendas en torno al origen. Y me parece muy importante, a veces lo hablo con mis alumnos, y te dicen, profesor, este es un problema religioso, no se acaba más. No. O sea, es un problema que tiene condimentos religiosos, pero no es un problema teológico a nivel de odio confesional. El problema es un problema esencialmente, no únicamente, pero esencialmente geopolítico. Y tampoco, ¿no?, o otra cosa que uno escucha es, este es un conflicto que tiene miles de años, ¿no? Cuando nos dicen eso es porque nos quieren embaucar. En general, digamos, el conflicto se puede explicar en función de lo que ha pasado en los últimos 70 años, 100 años, si querés, pero, digamos, es un conflicto abarcable cuando a finales de la década del 40 Naciones Unidas dictamina que el mandato de Palestina sea dividido en dos partes, ¿no?, el llamado plan de partición. Bueno, los árabes se niegan a aceptar el plan de partición de Palestina, esto genera que le declaran la guerra al recientemente creado Estado de Israel, y desde entonces, bueno, se, digamos, se involucraron en cuatro guerras sucesivas, que después también derivaron en dos invasiones al Líbano. Es decir, este es un problema, me parece a mí, que tiene que ver con, justamente con el Estado. Por un lado, Israel lo que reclama es el derecho a vivir bajo fronteras seguras, y los palestinos lo que buscan es tener un Estado independiente, viable, plenamente soberano, ¿no?, cosa que aún no se ha concretado 70 años después, de hecho, en los territorios con los que han sido ocupados. Digo, es un problema que se puede explicar. Cuando la gente dice, no, este es un problema imposible, no, no es imposible, es un problema abarcable, que tiene sus complejidades, que tiene muchas aristas, pero que no puede ser explicado. Claro. ¿Tendrá una solución, Zaid? Digo, a ver, ¿habrá una solución, no sé si a corto plazo, pero digo, en algún momento llegará una solución para ese lugar del mundo? Mira, hay como tres grandes ingredientes que me parece que se tienen que cumplir para que haya una solución con respecto a la cuestión, en función de lo que está presente en el derecho internacional, ¿no? Por un lado, por un lado, es esta cuestión de, digamos, de qué hacer con Jerusalén. Israel reclama y ha ocupado la ciudad de Jerusalén, de hecho, digamos, la reclama como capital unificada de su estado, cosa que Maciones Unidas de 1980 para acá, bueno, ha pedido que las embajadas no se establezcan allí en Jerusalén. Por un lado, este problema de Jerusalén, digamos, qué hacer, cultura capital de dos estados, se divide Jerusalén, no se divide Jerusalén, qué hacer, ¿no? En segundo lugar, los desplazados. Un millón cien mil refugiados palestinos, ¿no? Con derecho de retorno en la década del 40-50, son más de tres millones, cuatro millones en la actualidad. Bueno, esos tienen derecho de retorno. ¿Cómo se va a producir ese retorno de los refugiados palestinos a su territorio? ¿A dónde van a retornar? ¿Les van a pagar alguna compensación o no? ¿Pueden retornar a Israel o solamente pueden retornar al futuro estado de Palestina? Y el tercer punto es qué forma va a tener ese estado soberano de Palestina. Los palestinos imaginan un estado con pleno control de sus fronteras, un estado con pleno control de su defensa, mientras que Israel imagina para Palestina un estado con soberanía limitada, ¿no? Entonces, esas son, digamos, tres cosas muy difíciles que, digamos, la soberanía palestina, qué dimensión va a tener, qué vamos a hacer con la ciudad de Jerusalén y cómo vamos a resolver el tema de los refugiados. Eso es en el largo plazo lo que hay que resolver. Hoy no hay interlocutores, digamos, que estén en condiciones de poder llevar adelante un diálogo de ese tipo. No lo hay, o parece difícil de conseguir en Palestina, donde, bueno, hay una dirigencia que está muy dividida, eso hay que decirlo también. Y junto con eso, digamos, Netanyahu lleva 15 años en el poder y tampoco ha demostrado voluntad de dialogar con los palestinos. Entonces, es un combo muy difícil. Claro, claro, como que están todas las opiniones demasiado cerradas y eso hace un combo, bueno, verdaderamente increíble. Y, bueno, obviamente a la clara está lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Claro, o sea, justamente estamos en un escenario donde Israel, digamos, lo que está haciendo es en función de sus intereses, perseguir su interés nacional, digamos, y lo que no encontramos es alguna contraparte que pueda limitar ese expansionismo, digamos, regional. que lo hace en nombre de la seguridad, digamos. No es que... Entonces, Medio Oriente es una región que se caracteriza por la coexistencia de varios proyectos hegemónicos, ¿no? Irán tiene el suyo, Israel tiene el suyo, Turquía tiene el suyo, Arabia Saudita tiene el suyo. Entonces, esos proyectos en algún momento chocan, ¿no? Claro. Bueno, un poco lo que está pasando. Claro. Zahid, ¿ves que llega mucha mala información o se maneja mal la información de lo que proviene de aquel punto del mundo aquí en Argentina? Digo, cuando vos ves replicado en los medios nacionales los titulares y demás, ¿se abarca o se aborda verdaderamente bien la información o no? Tengo que ser honesto... Sí, sí, obviamente, obviamente. Sí, o sea, la verdad que, no sé, creo que la información es muy parcial. Pero bueno, sí, digamos, uno a veces tiene que lidiar con ese tipo de cosas. La otra vez, por ejemplo, pongo un ejemplo, me hicieron una nota donde el título, el graph de la nota abajo, ¿viste? Sí, sí, sí. Decía, 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 Israel bombardea a los edificios de Hezbollah. ¿Viste? Israel acababa de bombardear seis torres de 20 pisos, ¿viste? Donde vivía gente. Además, se cargó al líder de Hezbollah. Pero junto con eso, 300 personas que vivían en la zona. Entonces, bueno, uno tiene que lidiar con estas cosas, ¿no? También, pero bueno, sí, te diría que creo que hay una parcialidad. Pero bueno, es parte de la regla del juego. Claro, tal cual. Zahid, no te queremos quitar más tiempo, te queremos agradecer por estos minutos y por bajarnos un poco a tierra este conflicto que, bueno, nos es distante, pero que obviamente genera temor e impresión, ¿no? De cómo se da esta contienda bélica allí en este punto del mundo. Te queremos agradecer, Zahid, nuevamente por este ratito con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Perfecto. Ahí estaba entonces. Zahid Chaya, que es, señores, el director de estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral, bueno, acercando un poco de data, información, ¿no? Uno lo que puede ver en los medios, lo que llega a través de redes sociales y lo que obviamente proponen los medios internacionales sobre este conflicto que parecemos no entender demasiado, ¿no? Estuvo buena la parte o la mirada que le da Zahid de que no es esto una cuestión que tiene que ver netamente con lo religioso, ¿no? Que es mucha de la información que nosotros tenemos y que nos llega, de que el conflicto está, digamos, directamente armado o abocado a esa línea. Hay otras cuestiones de fondo que, bueno, obviamente, creo que en el común de todos, medio como que se desconoce, por eso está bueno este tipo de personas que tienen datos de primera mano y que obviamente, bueno, manejan y conocen, ¿eh? Un poco lo que es esa cultura.